Yo me llamo José Alfredo Salgado Mancilla, el pastor José Alfredo Salgado Mancilla. Tengo que alabar al Dios de la Escritura. Estoy aquí dando la cara. Hechicería, macumpería, tarotismo, frujería, aleluya. Pastor Chanta. José Salgado, me siento estafado. Yo me quiero hacer responsable de lo que yo debo. Soy capaz hasta de vender un lautito que está ahí. El cuestionado y polémico líder religioso de Bajos de Mena rompió el silencio. Yo nunca, jamás voy a querer infectar a una persona. Alegue inocencia por lo que pasó en abril, cuando hubo un brote masivo por uno de sus cultos. Y si usted me dice que soy el único, ¿cuántas iglesias no hacían culto porque estaba recién llegando? Jamás lo imaginamos, jamás yo me imaginé que a mí me iba a dar el coronavirus. Cuadro que lo dejó 26 días internado en la UCI. Yo vi el cielo. Yo subí al cielo y vi un templo y yo iba a entrar y no entré. Yo creo que hubiera entrado, el señor me hubiera llevado. Pero al recuperarse volvió con esas famosas ceremonias que tanto se ha insistido. No se deben hacer, estamos en pandemia. Las personas que ustedes vieron fueron las personas que viven conmigo, que yo no puedo hacer culto porque estamos en pandemia. O sea, usted dice que no está mal este tipo de reuniones aunque haya más de 10 personas. Es que yo no he hecho reunión. Lo que hago yo es programa online. Solamente le quiero mostrar un video. Estamos viendo que acá están todas las personas. Hay abrazos. Sí, porque son hermanos que viven conmigo, que están sanos. Que ellos no están enfermos. Esa es su manera de ver las cosas. Pese a que hace dos semanas la autoridad sanitaria ya le levantó un sumario y clausuró su templo de Puente Alto. Sumada a todas sus controversias, esta familia lo denunció por el no pago de luz y agua del departamento que la riendan en Bajos Temena. La deuda supera los 8 millones de pesos. Hay pastores y hay lobos, rapazes. Un pastor tiene que ser justo, real. No estar estafando porque él está lucrando con el departamento. No soy un ladrón, no soy un sinvergüenza, no soy una persona que tenga que arrancar de la justicia. El pastor José Salgado hizo un mea culpa al respecto. Pidió disculpas a una familia que ya no da más de la impotencia. Con la mano en el corazón hizo un compromiso. Quiero decir que yo me quiero hacer responsable de lo que yo debo, de lo que el contrato dice para adelante, de lo que yo debo. Soy capaz hasta de vender un autito que está ahí, un auto que no es cero kilómetros, un auto no es del año. El pastor Salgado ahora se está comprometiendo a pagar la deuda. A pagar, a pagar. No es llegar y actuar contra la ley. Hacer estos ritos en pandemia y no cumplir con el aforo obligatorio puede costarle bastante caro al líder religioso. Y no solo hablamos por una multa. Desde Fiscalía nos comunicaron que están cerca de recibir otro resultado. La Fiscalía de Puente Alto está a la espera de las últimas diligencias de parte de la Policía de Investigaciones para definir el futuro procesal de la causa. En caso que estas conductas se vuelvan a reiterar, los antecedentes serán sumados a la investigación en curso. Debido a sus actos, la Ceremi de Salud citó a Salgado a presentar sus descargos con fecha 21 de septiembre de 2020. El documento lo demuestra. El pastor no asistió. Hay un documento de acta sin descarga. No. Sin descargo. Sin descargo. Sin descargo. ¿Se fue a la Ceremi? Sí, porque mi esposa mandó un correo, le dijeron que mandó un correo. Dio su respuesta vía correo, asegurando que dentro del lugar no se realizan cultos religiosos, aunque hay pruebas que cuestionan aquello. Este es el pastor José Salgado, el que ayuda a los pobres, el que ayuda al necesitado, el que ayuda al desvalío. No voy a dejar de hacerlo. El pastor dio su testimonio, quiso ser transparente, reconoce que cometió errores y dice que sus últimos cultos fueron en presencia de solo gente que alberga en su hogar. Si hubo desaciertos graves en sus acciones, eso lo deberá resolver la justicia y la autoridad sanitaria en los próximos días. Fuiste a la cárcel con papito corazón, al que me dio la vida, al que me bendició, con la vida eterna. Gloria.